El precio de Bitcoin se desploma por debajo de los 39.000 dólares y hace saltar las alarmas por las continuas liquidaciones. Durante los últimos días hemos visto como una de las instituciones con mayores holdings de Bitcoin, Grayscale, ha estado liquidando miles de Bitcoin a diario por valor de cientos de millones de dólares. Ventas que junto a otros factores importantes han provocado que el precio de Bitcoin haya caído por debajo de los 40.000 dólares por primera vez desde principios de diciembre del 2023. Haciendo que muchos inversores hayan empezado a dudar sobre la tan esperada llegada del ETF y si el precio de Bitcoin continuará cayendo hacia niveles más preocupantes. En el vídeo de hoy vamos a hacer un pequeño repaso a todo lo que ha estado ocurriendo con Bitcoin durante estos últimos días, para ver los motivos detrás de esta última caída, el problema con las liquidaciones masivas por parte de Grayscale y sobre todo hasta cuándo puede durar esta presión masiva de venta que estamos teniendo. Pero antes de nada acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, recuerda hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir como no que destroces el botón me gusta que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Grayscale vendía Bitcoin al 50% Para entender todo lo que está pasando tenemos que remontarnos unos meses atrás, cuando todavía el fondo GBTC de Grayscale no cotizaba como un ETF Spot de Bitcoin. Y es que antes de lograr la gran victoria judicial y poder pasar por fin a ser un ETF Spot, el fondo GBTC, lanzado en 2013, se trataba de uno de los pocos vehículos de inversión que permitía a los clientes institucionales de los Estados Unidos invertir en Bitcoin, comprando una serie de participaciones del fondo respaldadas por Bitcoin. El motor de inversión no llegaba a convencer a muchos inversores, porque en primer lugar no se podía acceder a este fondo a través de un ETF listado en uno de los mayores mercados como el Nasdaq, lo que limitaba mucho el crecimiento y la llegada a nuevos inversores. Y luego también planteaba muchos problemas de fiabilidad. Pero ¿por qué Hugo? Pues para que lo veas mejor, piensa en un ejemplo tan simple como comprar una manzana en un supermercado a través de un instrumento como el GBTC de Grayscale. En este caso es como pedirle a un amigo que vaya al mercado, compre una manzana y te la guarda en casa, tú le pagas por el servicio y recibes un papel que dice que tienes una manzana. El problema es que tu amigo puede cobrarte más o menos de lo que vale la manzana, y que el papel no te sirve para comértela. Además, puede que tu amigo no tenga la manzana que tú quieres o que se estropee con el tiempo. Es decir que no solo dependes de Grayscale, sino que no tienes ningún papel que respalde lo que posees, y dependes de mil factores externos que podrían provocar que perdieras todo tu Bitcoin. Pero sin duda hay un factor clave en todo esto, y es que GBTC tiene una peculiaridad, que es una de las responsables de esta caída, la conocida como descuento. ¿Cómo que descuento? Pues a diferencia del resto de ETF, el precio de GBTC no siempre coincide con el valor neto de los holdings de Bitcoin. A veces el GBTC se vende más caro o más barato que el valor real de sus Bitcoin, lo cual se conoce como prima o descuento. ¿Y por qué fluctúa? Pues muy sencillo, la prima o descuento de GBTC depende de la oferta y la demanda del mercado, de tal forma que cuanto haya más compradores que vendedores, GBTC se cotiza con prima, y cuando haya más vendedores que compradores, GBTC se cotiza con descuento. Un hecho que supone un mayor riesgo, ya que no solo sube o baja lo mismo que Bitcoin, sino que además tiene una subida y bajada, descuento o prima, que también genera una mayor oportunidad a los inversores. Sí, sí, pero ¿por qué esto es tan decisivo para Bitcoin? Pues todo esto se debe a la evolución del descuento de GBTC durante los últimos meses. Y es que si nos fijamos en el gráfico del descuento de este fondo, después de que Bitcoin lograra su máximo histórico, con la gran corrección que vimos a finales del 2021 y durante el 2022, provocaron que el descuento de GBTC fuera aumentando de forma exponencial con el paso de las semanas, pasando de un 0% de descuento en verano de 2021 hasta alcanzar un máximo en diciembre de 2022 de un 50% de descuento. Una cifra brutal que provocó que junto a la expectación por los ETFs, muchos inversores aprovecharan este descuento para comprar GBTC a un precio muy interesante, beneficiándose de una oportunidad histórica y acumulando el máximo posible antes de que se acercara a la aprobación definitiva de los ETF. Y además, si sumamos la victoria judicial de Grayscale, que hizo que muchos inversores se empezaran a fijar en este fondo ya que era uno de los que más papeletas tenía para su aprobación a principios del 2024. Sí, pero ¿cuál es el problema de todo esto? Pues que el FOMO y la demanda de GBTC no ha parado de subir durante los últimos días, lo que ha provocado que el descuento haya vuelto a caer en picado hasta un 0%. Lo que ha hecho que muchos inversores que compraron a muy buen descuento hayan empezado a liquidar sus holdings, no solo beneficiándose de la subida de Bitcoin, sino también del mejor precio de GBTC. Y es que hay que tener en cuenta lo siguiente, imagina un inversor que aprovecha y se pone a acumular GBTC en diciembre de 2022, con Bitcoin tocando el mínimo de ciclo, y GBTC con casi un 50% de descuento. Aprovecharía la subida de Bitcoin desde los 15.000 hasta los 49.000 que tocamos el día posterior a la aprobación del ETF, que es más de un 200% de rentabilidad. Pero eso no es todo, sino que además tiene el descuento acumulado que ha pasado de un 50% a casi un 0, lo que significa que el rendimiento se duplica subiendo más de un 450% en apenas un año. Una situación que muchos inversores han aprovechado para liquidar su suministro de GBTC y hacer un sell de news y sacar un buen rendimiento. Hacemos una pequeña pausa para hablar del patrocinador del vídeo de hoy, EarnPark, un proyecto con el que poder generar ingresos según tus criptomonedas a través de diferentes herramientas, que tiene el objetivo principal de crear un entorno seguro para que los inversores puedan poner a trabajar su dinero. Para lo que cuentan con un sistema muy interesante sin bloqueos iniciales fees y sin mínimo de depósito, ofreciendo varias alternativas ajustadas a diferentes perfiles de riesgo, empezando por algunas más conservadoras con las que poder explotar estrategias basadas en Binance, con algo menos de riesgo, ofreciendo un 7% de APY en BNB, un 10% en Solana y un 20% en NILA, o algunas más ambiciosas con las que poder lograr un 30% de APY gracias a la estrategia de su socio EarnPark, Quant Hill. Y aunque el rendimiento pasado no garantiza resultados a futuro, nos da una idea de los números que se han logrado hasta la fecha, ya que para poder ofrecer todo esto utilizan tres herramientas, el trading algorítmico en SECs como Binance, la provisión de liquidez de Uniswap y otras estrategias tipo staking. Por último, me gustaría destacar que el EarnPark cuenta con la aprobación de la SEC para más de 180 países, y está basado en Reino Unido y ha logrado un volumen de transacción de más de 10.000 millones de dólares, de los cuales ya se han repartido más de 2.2 millones de dólares en recompensas, unas cifras bastante interesantes. Y como siempre te dejaré el link en la descripción. Grayscale liquidando Bitcoin Este conjunto de hechos ha acabado generando un efecto bola de nieve en las liquidaciones, que durante las últimas semanas no ha parado de subir con un responsable principal, Grayscale. Y es que si echamos un vistazo a los datos sobre ventas, en la primera semana ya fueron bastante impactantes los registros, con Grayscale situándose con más de 95 millones de dólares en liquidaciones en el primer día de cotización, y con la friolera de más de 484 millones durante el segundo día de cotización, lo que más o menos corresponde a unos 13.000 o 14.000 Bitcoin vendidos en tan solo dos días. Una cifra que puede parecer una auténtica locura, sin embargo se queda muy pequeña en comparación con lo que ha pasado durante la segunda semana. Y es que durante los últimos días el ritmo de ventas de Grayscale no ha parado, vendiendo miles de Bitcoin todos los días y generando una presión de venta brutal en el mercado. De hecho, si nos fijamos en el registro, ayer mismo vendieron más de 19.200, que a precio actual son más de 760 millones de dólares, y que además hicieron un nuevo envío de 15.000 Bitcoin a Coinbase, dejando caer que las liquidaciones que estaban realizando podrían continuar. Ventas que en total suman la friolera de más de 80.000 Bitcoins vendidos en tan solo ocho días, desde que empezaron a cotizar los ETF, con más de 10.000 Bitcoins vendidos al día y un total de 3.200 millones de dólares liquidados. Además, hoy hemos tenido una noticia totalmente inesperada por parte de Coindesk, que ha anunciado que FTX ha sido uno de los principales responsables de las salidas de fondos de ETF de Grayscale. Y es que según los reportes judiciales de FTX, el exchange poseía aproximadamente 22.3 millones de GBTC, que a precio de octubre de 2023 equivalen a 597 millones de dólares. Y han aprovechado esta subida para liquidar todos esos fondos y, según Coindesk, han vendido sus holdings por más de 1.000 millones de dólares. El precio de Bitcoin sigue en caída libre Todas estas noticias no han ayudado especialmente a Bitcoin, provocando que la gran presión de venta haya hecho que el precio de Bitcoin sufra bastante. De hecho, si abrimos el gráfico desde la aprobación del ETF el pasado 10 de enero, solo hemos visto un movimiento algo positivo durante el día 11 de enero alcanzando los casi 49.000 dólares. Sin embargo, desde ese momento hemos empezado una fuerte corrección que nos ha llevado hasta caer por debajo de los 39.000 dólares. Una caída de más de un 18% en tan solo 14 días, que han hecho que el precio de Bitcoin baje otra vez por debajo de los 40.000 en mucho tiempo, y que además ha vuelto a arrastrar el sentimiento del mercado al miedo. De hecho, si echamos un vistazo al miedo de índice codicia, en tan solo una semana hemos pasado de la codicia extrema y el FOMO con la aprobación del ETF a las inseguridades, dudas y falta de confianza en la evolución del mercado, cayendo hasta los 50 puntos como consecuencia de las últimas bajadas del precio de Bitcoin. El punto más bajo que tenemos desde octubre del 2023 cuando Bitcoin estaba cotizando entre los 25.000 y 30.000 dólares. Y es que es evidente que la corrección que estamos viendo junto con la llegada de noticias como las de FTX y las ventas masivas de Bitcoin han hecho que los ánimos hayan decaído considerablemente, sobre todo teniendo en cuenta que muchos inversores tenían muchas expectativas de una gran subida después de la aprobación. No obstante, como siempre hay que mirar todo con un poquito de perspectiva, ya que a pesar de que no sea agradable ver otra vez el color rojo en los portafolios, también esta bajada puede dejarnos algunas oportunidades en las que acumulara buenos precios antes del halving y de cara al siguiente ciclo alcista. Accediendo a Bitcoin a niveles que incluso nos podrían dejar más de un 50% de margen desde su máximo histórico de 2021, y algunas altcoins como Polkadot o Cardano a precios situados aún a más de un 80% de sus respectivos máximos históricos. Y siempre viene bien recordar la famosa frase de Warren Buffett, ser codicioso cuando los demás tengan miedo y tener miedo cuando los demás sean codiciosos, ya que el hecho de que se haya calmado un poquito la euforia extrema de hace unas semanas es un muy buen indicador y permite que Bitcoin pueda acumular durante una temporada antes de volver a darnos alguna sorpresa. No todo son ventas de Bitcoin A pesar de las grandes liquidaciones de Grayscale, hemos podido ver como algunos de los mayores fondos de inversión del mundo como BlackRock o Fidelity están aprovechando la aprobación para cumplir las peticiones de sus clientes y acumular Bitcoin a ritmos históricos. De hecho, si nos fijamos en las compras de estos dos gigantes, este fin de semana ya acumulaba más de 64.000 Bitcoin en compras, lo que sin duda marca que el interés institucional es enorme y que a pesar de que estén liquidando miles de Bitcoin entre Grayscale y los mineros, el precio de Bitcoin sigue aguantando bastante bien. Y no solo eso, sino que además Bitcoin está siendo mucho más popular, apareciendo en anuncios de las principales ciudades de los Estados Unidos, en la web de los fondos de inversión más grandes del mundo, lo que implica al final una publicidad gratis, permitiendo que miles de inversores a nivel mundial puedan ver a Bitcoin ahora con otros ojos. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta, duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos, puedes escribirme como siempre en los comentarios. Y recuerda también, como no, destrozar el botón me gusta, suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Tik Tok, donde publico todos los días. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.